Este año, con la iluminación de las luces de Navidad, el Ayuntamiento de Zamora ha decidido mantener el presupuesto y la infraestructura del pasado año, que tiene un coste cercano a los 18.000 euros, y también ha mantenido como fecha de pistoletazo de salida de las luces de Navidad la del Puente de la Constitución y la Inmaculada. El alumbrado público navideño, que utiliza luminarias LED de bajo consumo energético, incluye las calles, avenidas y plazas por las que transcurre el recorrido de la Cabalgata de Reyes, así como las calles principales de la zona centro de la ciudad. Este año, se ha vuelto a utilizar la colaboración con los comerciantes y hosteleros de algunas zonas para que a ellas lleguen también las luces navideñas. Ese es el caso de la calle del Riego y la calle Feria, cuya asociación de comerciantes sufragará el coste de las luminarias de esta zona, lo mismo que en la zona comercial de un tramo de calle comprendido entre Amargura y Lope de Vega, que también han decidido hacer su aportación económica para mantener la iluminación típica de estas fechas. La Alhóndiga acoge del día 13 al 15 de diciembre el rastrillo solidario que organiza la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias en colaboración con la Concejalía de Igualdad y el Banco de Alimentos de Zamora. Más de 70 empresas y 22 expositores se darán cita en la Alhóndiga, recinto al que se podrá acceder a cambio de la entrega de un juguete o de un kilo de comida no perecedera o navideña. De la recaudación total, un 3% se destinará también al Banco de Alimentos para la adquisición de productos, preferentemente navideños, que puedan complementar los habituales no perecederos, a fin de que las familias puedan celebrar estas fechas. Hosteleros de la zona, vecinos y usuarios de los centros públicos del entorno de la Avenida Príncipe de Asturias han iniciado una campaña de recogida de firmas para que se restituyan los aparcamientos del tramo comprendido entre Cardenal Cisneros y Carlos Pinilla. Por el momento, los promotores de la iniciativa han recogido medio millar de rúbricas en los dos primeros días de la campaña. La recogida de firmas, iniciada esta semana, se pretende mantener hasta mediados de mes con el fin de solicitar al consistorio zamorano que reponga al menos los aparcamientos a uno de los lados de la avenida. La Junta ProSemana Santa ha editado un calendario solidario a beneficio de Manos Unidas. El calendario ya puede adquirirse en el Museo de Semana Santa al precio de 5 euros. La edición asciende a 500. El calendario está ilustrado con distintas imágenes de la pasión zamorana, quienes figuran las tres efemérides que celebra el órgano de cofradías en 2014, como son el 25 aniversario de la revista Barandales, los 50 años del Museo de Semana Santa y los 125 años del aniversario de Ramón Álvarez. Un vecino de Castro Verde de Campos ha fallecido al intentar salvar a su halcón que había caído en un pozo. Según el relato de testigos presenciales, el hombre, de unos 60 años de edad, salió como de costumbre con sus perros y su pájaro a practicar vuelos de cetrería. Eran más o menos las 2 y 10 de la tarde. Se personan en el lugar de los hechos e intentan iniciar el salvamento del ave, pero sin medios mecánicos se les hace imposible. Dejan solo al hombre, mientras se van hasta su nave próxima, a buscar un vehículo de tracción motora que permita acceder hasta el interior del pozo y le instan a que espere a que vuelvan para cometer el descenso. Transcurridos apenas unos minutos, llegan otros vecinos los cuales habían sido llamados por la víctima. Al no encontrar a nadie en las inmediaciones, se asoman al pozo y ven el cuerpo todavía flotando en la superficie. Se cree que ha muerto víctima de hipotermia dadas las bajas temperaturas de las últimas semanas y las heladas sufridas durante los últimos días. El cadáver fue rescatado por los bomberos que nada pudieron hacer por salvarle. Al igual que las dos ambulancias del 112 que se acercaron hasta la zona. A las 8 de la tarde del pasado lunes, en la avenida Cardenal Cisneros, a la altura de la avenida Conarapilés, se produjo una colisión por alcance entre un turismo y un camión. Hasta el lugar de los hechos, se trasladaba una ambulancia de emergencias sanitarias de SACIL que trasladaba a los tres heridos hasta el centro hospitalario. Agentes de la policía municipal y de atestados se acercaron hasta el lugar del accidente para regular el tráfico en la zona y realizar la retirada de los vehículos. Las cofradías de la Resurrección, las Siete Palabras y la Virgen de la Salud, con sede en la Iglesia de la Horta, han organizado una campaña de recogida de alimentos, conjunta, que se desarrollará del 10 al 17 de diciembre en el centro parroquial. Será precisamente la parroquia la que distribuya los alimentos entre las familias más necesitadas del barrio. Además, las tres hermandades tienen previsto organizar un concierto de música gregoriana a cargo del grupo Gaudete, que tendrá lugar el próximo día 21 de diciembre a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Horta. Este concierto se suma a la campaña de recogida de alimentos, ya que la entrada será simbólica, a cambio de un kilo de comida no perecedera.